buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital al honor 7x para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes y vamos a ir de huella digital aquí en la primera pestaña tenemos administración de huellas digitales y entramos tenemos que introducir el pin que tenemos y ahora vamos a elegir que queremos solamente desbloquear la pantalla con nuestro dedo y ahora tenemos que registrar huella digital y poner el dedo en el sensor que está aquí para que pueda escanear la huella digital sí y como todo ya está listo pulsamos al aceptar y aquí aparece idea de huella digital número 1 y podemos cambiar el nombre aceptamos y si alguien quiere añadir otra huella digital o una huella digital de su amigo pues podemos ahora en este momento pulsar al huella digital nueva y hacemos lo mismo o tal vez podemos podemos después entrar en ajustes en huella digital en administración de huellas digitales y pulsar aquí otra vez y añadir otra huella digital y ahora vamos a ver si el desbloqueo con huella digital funciona funciona es todo muchísimas gracias por ver el vídeo